Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Baza e información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado Baza e información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Llamada Under, con la banda Bolli 2, Hard Rock La industria de la lástima, siempre cotiza bien Grinke Grinke El mejor refugio para tu soledad Psicología para desintrar, y un par de guantes para levantar, sigo vogando por mi sueño alcanzar Grinke Grinke Solo la locura juzga lo racional Será autoestima para respirar, si tu deseo no se cumplirá Dejo mi sangre para vos en tu alma Grinke Grinke Todo el dolor lo compraré para mi Cuatro paredes, hoy forman mi mundo Y el colectivo, que pasa a las seis No me imagino, teniendo un futuro Seguro Si mi amor Me olvida otra vez Grinke Grinke Como un gusano para que lo pisé La hipocresía es tendencia hoy Y los veletas buscan orillar Alguien que escuche quizás sea mucho feliz Grinke 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 Solo en la tormenta te podrás acercar Yo sobrevivo Usando unos trucos Y proyectando Mi fe irracional Guardo una llave Que abre el diluvio Donde naufraga Otro por venir Grinke 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 Bueno, el siguiente tema está dedicado a Luciano, un bolio forever. Que todo siga así, el tiempo no nos borre tras un paso, es un sueño pueril, la vida se diluye en cada tramo. El verte sonreír, creer que eres mía, alzar tu mano, tan solo durará en fotos que capturan el pasado. Será una fijación, querer eternizarse en lo que han dado, quimérica adicción, frenarse en algo muerto y sepultado. Ayer éramos dos, o más teniendo en cuenta nuestros mambo, difícil definir quién somos si no nos hemos buscado. Música Saber a dónde ir es algo que creo siempre tuve claro, perdí la dirección cuando empecé a embriagarme a tu paso. Un día desperté sin saber quién estaba a mi costado, y me desconocí tomando entre las vías y aspirando. Música 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 Los días más felices. Música Bueno, la siguiente es una interpretación a la solución para emparchar bicicletas. Música 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 No estás tan salado, al menos estás aún respirando, que miedo que aún puedo decirte, para que te quedes algo más, si tiras de la soga, entrevé apagás toda tu memoria, que loco que aún puedo decirte, para que te quedes algo más. Y es muy tarde y no podemos hablar Ese camino no tiene vuelta atrás Si ya te despediste, muy bien estaremos seguro tristes Qué loco que aún puedo decirte para que te quedes algo más Pasaste a la historia, jalaste y te fuiste a deshora Qué loco que aún puedo decirte para que te quedes algo más El dolor que no se puede tapar Del fondo donde vamos a parar De los recuerdos grises pinté y se volví a ver Vieron de matices, qué bueno que fue con todos te hice No quiero que me vuelva a pasar Donde no llegan mofas ni burlas mientras tocan esa historia En la que yo aún puedo decirte que quiero que me vuelva a pasar Y el dolor que no se puede tapar Del fondo donde vamos a parar No quiero que me vuelva a pasar Aún un tema dedicado para el pelado que nos mira Bueno parece que hubiéramos jugado un partido de fútbol Cuando más consumís Menos bondad tendrás Tu corazón fue de ofertas De navidad Ya no sé qué es dormir Sin temblar a despertar Oh Dios, mi vida empieza Cuando sueña el cristal Hey Ayer te conocí O si me caes bien Y sin pensarlo Nos enredamos Me largo a escribir Y no puedo escapar Del demonio de la noche Que me tocó al pasar Me ofrece transgredir Esa moral social Que reprueba el exceso Y la lubricidad Hey Hay pulsiones en mí Que me llevan al mar Me quieren destruir Yo me dejo llevar Cuanto más consumís Menos podrás soñar El material no te alcanza Y crece la ansiedad No me quiero morir Sin ver al mundo brillar Bajo una luz que opaque La insulsa media unidad Hey Hay pulsiones en mí Quiero suceder al mar Me siento bien así Persigo libertad No me quiero morir No me quiero morir Yo te voy a llevar No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir ¡Gracias! Una interpretación sobre lo que quizá pensaba Marcos Ya veo venir un mundo sin voz Si en la espuria escoria que barre los sueños de tu corazón Ya veo surgir, va sobre la mar Un tiempo de cambios con seres pensados para no fallar Hoy es todo gris, el mercado atrapó Tu dulce inocencia, tu carida esencia a través de un reloj El sueño de Marcos aún busca un lugar No quiere utopías, ni estanís, ni vías en la Google Park Quise sepultar la codicia atroz La triste indolencia que vomita a diario nuestro vil patrón Sé que objetarán los del capital La meritocracia y sus burdas falacias para censurar No creo en el amor y en la burda pasión La igualdad es mentira y la fría justicia no tiene valor Se ha de perdurar Se ha de perdurar, que sea tu voz Tu ejemplo es trabajo, tu credo es enfado y la revolución El sueño de Marcos aún busca un lugar Quien pide condenas y no arroja la piedra merece el final ¡Gracias! 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 Pero ya está por Bueno… nos despedimos bien arriba, Corchazo Estuve pensando en pegarme un corchazo otra vez Raspando la olla agobiado por deudas sin pagar Maldición porque soy así, no me dura la felicidad Siempre tengo algo que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer Voy a gastarme la tope, bailando rock and roll Voy a embriagarme y romperme en pedazos otra vez Tengo pensado curarme algún día, quizás sí Me gusta Argentina, el estado presente y la amistad Un perro rabioso eso soy, quizás muerda el polvo otra vez Por el hueso doy el corazón, por roer, por roer Teorios 2023, presente Me busco la vuelta al problema y no tiene solución Quizás el dilema no existe y en vano pienso así Si nada me importa esta noche todo entrará muy bien Con los moridos yo me mando a algún antro a saciar El culor que anida en mí y que no se puede agallar Con pastillas o ribotril no se va, no se va Muchas gracias Bueno, acá estamos con la banda Bólidos Hard Rock Chicos, presentense Bueno, como les va, Gerardo es mi nombre, me dicen el profe Y soy el cantante y un intento de teclado acá en la banda Buenas, Emiliano, guitarrista Y bueno, no se que más, soy Germán, guitarrista también No me gusta decir primero, segunda Parece guitarra, principal guitarra rítmica, pero bueno, los dos, guitarras Y implementamos tal cual Yo toco el bajo, así que no tengo el problema de disputar con él, porque soy el único, así que Y como es tu nombre, y me llamo Gerónimo también Yo, hola, soy Rodrigo y toco la batería El Molesto, el Molesto, ese soy yo El Molesto, el Molesto, ese soy yo El Molesto, el Molesto, el Molesto, el Molesto ¿Por qué no voy a preguntar? Creo que se dieron cuenta Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo llevan tocando? Bueno, con esta formación actual llevamos tocando unos 3 meses, más o menos Hace poquito Este proyecto ya había arrancado hace medianamente 2 años, quizás Pero bueno, fueron cambiando algunos músicos, algunos integrantes de la banda A uno lo nombramos en una canción, nuestro anterior bajista ¿Bien o mal? Bien, con mucho cariño, con mucho respeto Un buen recuerdo, si, si, por supuesto No, 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 para nada, un abrazo grande a Luchito Y bueno, la verdad que dos añitos Dos añitos Dos añitos, supongamos, para ponerle ahí, pero la formación actual llevamos 3 meses Ah, tranquilado Sumamos una guitarra más con Germán Se están llevando muy bien los muchachos También hace 3 meses entró Jerónimo Y tenemos los maestros de las cuerdas acá En otras formaciones Bueno, sí, antes también tuvimos una banda icónica El Hueso y sus Docs y Cudos Qué buen nombre Nos fuimos con la fama y... Qué buen nombre Fami y las mujeres Claro Chicos, y la temática, las canciones ¿De qué hablan? Porque me has contado que tienen una temática muy loca Todas las canciones que hemos tocado ahora, en realidad son multiletra del profe El profe de la locura La locuria El profe de la locura Por favor chicos, tengo alumnos Bueno, no, en realidad estos temas que hemos interpretado ahora Como dice Germán, pero también vamos sumando canciones de Jerónimo Esperamos que Germán también integre Emi también es un arquitecto a la hora de preparar temas, de tirar ideas Y bueno, ni pulpo ni hablar, es como que te desarma los tiempos Alto batero Te hace un viaje en el tiempo Alto batero Campeón Vos pensás un tema cuadrado y se vuelve caja china, viste Y bueno, y la temática, bueno a mi me gusta mucho Distinto aspecto de la existencia del ser humano, siempre pienso Las distopías, las nuevas modas, a donde nos llevan, la interrelación entre el ser humano y las máquinas La etiqueta y todo eso Exactamente Y bueno, también algunos temas como el suicidio No es para tirar mateca al techo lo que estoy diciendo, pero para tirarse un colchazo Claro, claro, esa es una canción, si, el colchazo en realidad no lo está hablando en serio Pero bueno, habla de una persona al límite, ¿no? Que es como que no llega nunca a fin de mes, siempre bien endeudado El tipo se queja porque es así y después se va de joda, entonces es como medio contradictoria Muy buena canción, la escuché, me la pasaste, está muy buena esa canción Claro, que está inspirada en la vida de un almacenero patero Jaja, hecho delicto Claro, todo tiene un porqué Chicos y bueno, ¿han tocado algo? ¿han tocado? Pensamos salir a tocar muy pronto, con las formaciones anteriores si hemos tocado en Rao, tenemos Pedro Navajas Que le mandamos un saludo a los chicos de Pedro Navajas No, es un lugar que tiene una onda más tropical, pero la verdad que a la hora de encontrar un lugar donde te abran las puertas y te tratan como en casa Es como en la estación de una casa No, no sabía que se le podía tocar en un lugar Si, no, yo te hago la línea ahí, no te preocupes Vámonos más, soy del barrio así que estamos ahí cerquita De San José, de San José San José sitio, bolistones Usted lo ha dicho Chicos, bueno, digan, ¿tienen algo grabado? Para escuchar Muy pronto vamos a estar subiendo las plataformas un material, pero está en proceso Esto es sinceramente para nosotros una oportunidad de lujo para tratar de empezar a meter en las redes una formación que recién como te decía hace 3 meses que estamos y bueno pensamos grabar muy pronto y tenemos unos 10, 12 temas como para salir a... Si, aparte están sonando ideal para ya meterse a grabar, igual bueno, acá esa es la idea del programa, tener un espacio para que puedan difundirse Bueno, ni hablar, la sala del Pablito es un rincón del under muy querido, así que bueno y siempre un fenómeno Pablito ¿No estás escuchando Pablito? Pablito, es la voz de Dios cuando salimos nos tiramos para arriba Pablito Pablito No nos podemos llevar mal con él Eugenio, es lo mejor, es todo lo que está bien el Pablito, por supuesto Chico ¿Tienes redes sociales? ¿Algo donde lo pueden ubicar? Tenemos Bolidos Rock tenemos en Instagram y en Facebook y bueno hemos subido, hay gente Julián no se ha copado, no ha sacado fotos una amiga de Jan acá presente también, Pulpo ¿Cómo se llama? Alto amigo Vega Rodolfo Vega ¿Cómo era el del zorro? ¿El de la Vega? No, bueno Tenemos algunas fotos pero esperamos en los próximos toques futuros que vamos a salir esperamos juntar más material para inundar las redes Hola Pablito Todavía no van a ir a tomarlo Chico, todavía no van a ir a tomar todavía no termina la entrevista Bueno chicos, muchísimas gracias por estar acá Gracias a Llamada Ander Gracias a las chicas, a Jan ¿Tu nombre? Guille Guille, gracias Capi, un fenómeno bueno Aguante la banda de Mendoza Aguante Aguante hacerlo, aguante acá la banda que están saliendo que tiene muy buenas cosas para expresar Por supuesto Muy buenos músicos Así que bueno Esto fue Llamada Ander por Giramundo TV Gracias a Sala Andrade A Jan A Guille Y bueno Nos vemos en otra ocasión Y al Pablito Gracias Gracias Gracias